Bueno, esta fue una de las primeras canciones que me aprendí cuando empecé a tocar guitarra, hace unos añitos. Se llama, Cuando apenas era un jovencito. Oigan esta vaina tan interesante. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía Mira, hijito, si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un chiquitico, mi mamá me decía Mira, hijito, un amor pronto ha de encontrar Te pregunté cómo haría para saber lo que quería Me miró, luego se sonrió No la busqué mucho, mi hijitico, muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor y nada más que amor Cuando apenas era un chiquitico, mi mamá me decía Mira, hijito, si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un chiquitico, mi mamá me decía Mira, hijito, un amor pronto ha de encontrar Le pregunté cómo haría para saber lo que quería Me miró, luego se sonrió No la busqué muy chiquitico, muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor y solamente amor ¡Epa! Le pregunté cómo haría para saber lo que quería Me miró y luego se sonrió No la busqué, mi hijitico, muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor y solamente amor Busca amor y solamente amor